Bueno, son las ocho con once, al menos en el rol que nos cabe, que es el de periodistas, hemos dicho y siempre hemos procurado tratar de explicar y de hacer un periodismo de manera tal que a problemas complejos no contestemos con respuestas fáciles. El problema en la región de la Araucanía, en la provincia de Arauco, en el Gualmapu le llaman algunos, en la macro zona sur le llaman otros, es complejo y por lo tanto hay que abordarlo con el desafío que aquello implica. Nos encontramos hoy día frente a una coyuntura que es puntual, que es ver qué va a pasar con el estado de excepción en el sur. Obviamente ahí el parlamento tiene una voz muy importante que decir, pero obviamente esto que es una decisión coyuntural está vinculada con algún, o sea, con aquel problema más de fondo. Bueno, queremos saludar a esta hora de la mañana precisamente al diputado por la región de Los Ríos, que también tiene una parte implicada en este conflicto, y jefe además de la bancada de parlamentarias y parlamentarios del Partido Socialista Marcos y la Vaca. Diputado, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por poder conversar esta mañana. Muy buenos días, un gusto poder conversar con ustedes, y efectivamente somos parte también de la macro zona sur, de hecho anoche acaba de ocurrir un atentado en el sector de Carimallín, en la comuna de Río Bueno, comuna de nuestro distrito, que está enmarcado también dentro de este proceso reindicativo, que es bastante complejo. Sí, quizás decir al principio algunas palabras respecto a cómo el gobierno del presidente Boric se ha visto en la situación de tomar decisiones que meses atrás consideraba indeseables. Quería partir por ahí, que pudiéramos analizar cuál es su apreciación respecto a las circunstancias que llevan a que el estado de excepción pareciera ser la medida deseable en estas circunstancias. Bueno, sabemos que parte del tema es que hay discrepancia, diputado, pero partir por ahí, ¿no? Mira, yo siempre he señalado, y desde la bancada siempre hemos dicho, que la solución no es el estado de excepción constitucional per se. El estado de excepción constitucional sirve para poder restablecer el orden público, para poder enfrentar ciertos hechos de violencia y delincuencia que ocurren, pero esto debe venir acompañado de una serie de medidas adicionales. Y allí creo que el presidente Piñera, que había partido bien con este proceso, toda vez que instaló una mesa de diálogo liderado por el exministro Alfredo Moreno, había partido muy bien conversando, dialogando, llevando adelante un proceso dual. Por un lado, el estado de excepción constitucional, y por el otro lado, el diálogo, y el tratar de hacer caso de todas las comunidades que tienen mucho interés en dialogar. Pero ocurre el asesinato del comunero Catrillanca, y el diálogo se olvidó. Y la crítica que permanentemente le hicimos al gobierno del presidente Piñera fue que efectivamente olvidó el diálogo que es fundamental en este proceso. Con un estado de excepción constitucional no se resuelven los graves problemas que hoy día existen en la macrozona sur. Y hoy día el presidente Gabriel Boric ha planteado este estado de excepción constitucional acotado y ha dado resultado, pero no ha dado resultado por el solo hecho de tener estado de excepción constitucional. Porque a la vez lleva adelante todo un proceso que es el plan Buen Vivir, donde se está parlamentando con las comunidades. Porque no podemos afirmar, por ejemplo, que todas las comunidades son organizaciones terroristas, violentas, relacionadas al narcotráfico. Un montón de comunidades, la gran mayoría, son comunidades de personas como tú y como yo, que desean conversar, que se han sentido vulnerados en sus derechos ancestrales, que han visto cómo sus tierras están desapareciendo y ven cómo la acción de las forestales está destruyendo y secando las napas de agua de sus territorios. Y lo vivimos en el sur. La cantidad de forestales que intervienen en nuestra zona nos sacan el agua, nos sacan el agua, y ahí lo digo también como chileno, porque no están consumiendo el agua de donde existe. Sacan el bosque nativo, lo eliminan, y lo cambian por este bosque de pino y eucalipto. Es dramático. Entonces, aquí tenemos un problema grave que debemos enfrentar, y ahí creo que el presidente de la República ha entendido que hay que dialogar, hay que conversar, pero además hay que mantener el orden público. Lo que le hemos pedido desde la bancada del Partido Socialista ha sido presidente, no sigamos con un estado de excepción acotado, no deberíamos tener un estado de excepción constitucional como se establece, y le hemos llamado a ampliarlo, a ampliarlo, y que en definitiva se restablezca el estado del derecho. La cantidad de hechos delincuenciales que están ocurriendo, como por ejemplo lo que ocurrió ayer en la noche aquí en el sector de Río Bueno, en el sector de Carimellín, es un tema preocupante, son trabajadores los que generalmente son atacados, no son los grandes empresarios, los grandes capitales. Están ocurriendo más seguido el robo de madera, que es un tema que aquí en el sur de Chile preocupa mucho, es un tema de alta complejidad. El nivel de inteligencia que nuestros policías están utilizando también es muy bajo. Entonces, es un problema sistémico, complejo, que espero que el presidente de la República lo aborde como corresponde. Sí, bueno, a propósito de lo que usted mismo decía, diputado, estamos en el peor de los escenarios porque para que cualquiera pueda, y más aún cuando sea gobierno, pueda resolver un problema, tiene que saber en qué consiste el problema. Y hay dos situaciones que no se entienden. Bueno, fundamentalmente el tema del robo de madera, que es un fenómeno a gran escala, o sea, estamos hablando de una cantidad de madera que se roba todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años, que es inmensa. Y bueno, le preguntamos a quién conoce mejor el territorio que nosotros, le preguntamos desde acá, lo voy a decir en sentido literal y figurado, ¿por qué no se sabe quién roba la madera? Y lo mismo con la investigación de los crímenes, diputado. Hace muy pocas semanas fue asesinado con un balazo en la cabeza, un trabajador forestal, y uno en general ve en la zona una dificultad para esclarecer los crímenes. Entonces, si no se sabe quiénes son, difícilmente también se pueden abordar las medidas en la necesidad que correspondan. ¿Qué pasa ahí en su opinión? Mira, el tema de robo de madera, que fue un proyecto que me tocó a mí tramitar como presidente de la Comisión de Constitución el año pasado, que es un proyecto que presentó el diputado Mellado, que después contó con el patrocinio del Ejecutivo, y al cual yo he adherido y lo voté, como te digo, lo tramité y lo voté a favor. He estado actualmente detenido en el Senado y esperamos que avance rápidamente. Y allí se provoca un fenómeno súper dramático, porque quienes son objeto del robo de madera no solamente son los grandes capitales. Hay emprendedores pequeños que tienen sus barracas, que tienen su pequeño bosque, que sufren a diario con esto. Y son bandas organizadas. Y allí es cuando uno dice por qué las policías y nuestro sistema de inteligencia no logra determinar quiénes son, se les detiene y se les lleva a preso. Porque allí existen mafias dedicadas al robo de madera. Se establece y se estima que estamos hablando de una pérdida de 68 millones de dólares al año en robo de madera en nuestro país. Es que está en la envergadura del problema y está en el nivel de impunidad que hay quienes llegan a especular de que esto no ocurre por mera negligencia, sino porque hay una red de protección. O hay alguna razón más poderosa para que nosotros no sepamos quiénes roban la madera. ¿Qué decir a ese respecto? Sí, no efectivamente. O sea, para teorías hay varias teorías. Lo que yo quiero decir es que cuando hay situaciones que no tienen explicaciones es cuando empiezan las teorías. Efectivamente. Mira, pero yo creo que aquí lo que es necesario es que hay un tema ya más sistémico en relación también con el nivel de inteligencia de nuestras policías. Yo creo que estamos al debe con los procesos investigativos. Porque no es posible cuando bandas que se dedican... O sea, porque el negocio del robo de la madera es de tal nivel que se mete gente muchas veces armada a los predios. Le sacan la madera con la instalación que implica sacar madera. Es decir, no es que vengan, agárrenlos solamente en los trozos y se los lleven. Muchas veces tienen toda una operación grande porque para llevar adelante las actividades forestales es una operación grande. No es que solamente te roben el camión con la madera. También se hace. Pero se transporta por las carreteras de nuestro país grandes toneladas de madera. Tienen muchas veces facturas falsificadas. Entonces, está en el nivel de organización criminal detrás de esto que uno no entiende al final del día, tal cual tú señalas, por qué nuestras policías no logran desbaratar estas bandas. Lo que hemos hecho a través de la ley que establece... En realidad son más bien medidas de investigación, al igual que en el AIGATO, con técnicas investigativas especiales, lo que estamos desarrollando a través de la ley de robo madera, lograr mejorar también algún tipo de sanciones. Esperamos que la policía en particular vayan haciendo su trabajo, el Ministerio Público, que está establecido en algunas regiones, un foco investigativo especialmente para estos temas, avance y se logre desbaratar estas bandas. Pero ahí vamos a necesitar apoyo de servicio de un puesto interno, necesitamos apoyo de concesiones, porque transitan por caminos concesionados, necesitamos un nivel de relación entre las instancias públicas que llevan adelante las fiscalizaciones importantes. Diputado, en la primera pregunta que yo le hacía, usted hablaba de la necesidad de, abro comillas, parlamentar. Esa palabra en la zona tiene una connotación muy distinta a la palabra dialogar, que era la que había usado el gobierno en sus primeras horas. Hablemos de esta distinción de palabras. ¿Por qué usted usa la palabra parlamentar ahora? ¿Cuál es el diagnóstico que usted hace de lo que ha ocurrido en estos meses y de lo que ha pasado también para efectos, vuelvo a insistir, de una palabra que para el pueblo mapuche tiene un significado muy distinto, aunque en el uso general de la RAE puede parecer una palabra bastante parecida? Mira, efectivamente, yo creo que tenemos necesariamente que llevar adelante algo que en la historia de nuestro país, y así los españoles lo entendieron, de llevar adelante este tipo de iniciativas. Generar estas reuniones con la institución, con la institucionalidad también del pueblo mapuche, donde seamos capaces de establecer ciertos principios básicos, y no son meras conversaciones, son temas que van mucho más allá. Chile se generó todo el proceso de ir acercándose al pueblo a través de diferentes parlamentos, donde se puedan ir adoptando decisiones que establezcan condiciones básicas de reconocimiento hacia el pueblo mapuche. Y ahí creo que además a esto tenemos necesariamente que ir anexando algo que a mí en lo particular me parece súper importante, como es todo el reconocimiento que hoy día viene desde el mundo de la nueva constituyente. Porque lo que ha sucedido con nuestros pueblos originarios dice relación con una dejación muchas veces del Estado de Chile, con una deuda del Estado de Chile que no hemos querido reconocer. Y en ese sentido creo hoy día que es fundamental este proceso que está iniciando, sobre todo a través de este plan del gobierno de Buen Vivir, que en definitiva busque resolver los graves conflictos que hoy día se viven y son efectivamente reales al interior del pueblo originario. Y esto se da no solamente hoy día en la macro zona sur, ocurre también en Rabanuy, ocurre en el norte con otros pueblos originarios, donde obviamente el conflicto ha estallado con más fuerza es la macro zona sur. Y allí te insisto, es necesario que el gobierno converse, dialogue, se siente y se lleguen a grandes acuerdos para poder avanzar. Sobre todo con aquellas comunidades que no han tomado esta vía armada que algunos han asumido y se enfrenta el conflicto mapuche como corresponde. Sí. Diputado, ustedes hasta el 11 de marzo eran oposición, ahora son gobierno, ¿no? Y usted señalaba que el estado de excepción no era la solución de fondo para el problema en la región o en la zona, sin embargo lo están pidiendo. Uno podría entenderlo como una cosa excepcional, ya que estamos hablando de estado de excepción, pero fíjese usted que en los últimos meses el estado de excepción ha sido la norma. Y durante este gobierno el estado de excepción también empieza a ser la norma. Entonces, ¿qué le garantiza, o qué nos garantiza que en tres meses más no voy a volver a entrevistarlo porque la ministra Sitches está pidiendo una enésima ampliación del estado de excepción? Mira, yo lo dije en un comienzo de la entrevista, yo considero que el estado de excepción per se, solo, no es la forma de solucionar este conflicto, en ningún caso. Yo siempre he señalado que es necesario dialogar, es necesario entregar soluciones en el área investigativa para desbaratar el crimen organizado que actualmente se encuentra, de acuerdo a lo antecedente que nos han entregado de interior al interior de algunas comunidades, hay que desbaratar los grupos armados, hay que terminar con el narcotráfico que existe en algunos sectores, hay que terminar con la delincuencia que hoy día está atentando, pero hay que dialogar permanentemente con aquellas comunidades que sí quieren llegar a acuerdo, que sí creen que es posible trabajar en conjunto. Pero para que se lleve adelante el diálogo hay que tener orden público. Por eso yo he apoyado, y ahí quiero pasar para la segunda parte de tu pregunta, yo he apoyado el estado de excepción constitucional y he ido más allá, yo he dicho, ¿sabe qué? Aquí se debe aplicar el estado de excepción de manera integral. Así lo hemos dicho desde la banca del Partido Socialista, porque creemos que efectivamente el orden público debe primar para poder llevar adelante todos estos procesos. Pero no se puede transformar tal cual tú has señalado como la regla el estado de excepción constitucional dejando este carácter de excepcional. No puede ser la regla general. Y allí obviamente vamos a tener que analizar y espero que el gobierno vaya evaluando correctamente, en eso tengo confianza, que la ministra del Interior, la ministra de Defensa, el subsecretario del Interior nos entreguen una visión mucho más acabada a medida que vamos avanzando. Sí, lo que pasa es que los problemas que usted acaba de describir son todos problemas que no se resuelven de aquí a las próximas dos semanas ni de aquí a las próximas cuatro. Por lo tanto, uno podría deducir, estoy haciendo deducción de sentido común, no más, diputado, que la única manera de avanzar en esos temas y preservar el orden público es manteniendo el estado de excepción por tiempo indefinido. Sí. O sea, el estado de excepción constitucional debe aplicarse por el tiempo que sea necesario para poder encontrar las soluciones que en definitiva se requieren. Pero, ojo, el estado de excepción constitucional lo que nos asegura es el orden público y la zona. Y para que el orden público se mantenga, las policías deben terminar con los grupos que en definitiva generan esta alteración al orden público. Es decir, la banda organizada, aquellos que llaman a la guerra, el uso de armas, y eso no son todo el pueblo mapuche. El pueblo mapuche quiere dialogar. Yo converso, aquí en mi región tengo muchas comunidades mapuche y la característica de ellos es de mucho diálogo de personas que son igual que nosotros que desean una solución pacífica a los problemas que hoy día se enfrentan. Entonces, insisto, de la mano con el diálogo, con el estado de excepción constitucional, debe venir la tercera patita de cómo somos capaces de desbaratar y encarcelar a aquellos delincuentes que en definitiva están provocando estas situaciones de crimen al interior de la zona macrozona de la macrozona sur. Sí. Diputado, para ir finalizando, quería llevarlo a otro terreno o quizás en otra arista sobre el mismo tema. ¿Cómo evalúa usted la relación actual del Partido Socialista con el gobierno? Hay una evidente molestia, yo creo que nadie me podría acusar a mí de estar como haciendo interpretaciones, yo creo que estoy describiendo nomás una evidente molestia de un sector que al menos tiene mucho peso mediático en el partido, con el gobierno, para que no se piense que estoy esquivando de decir las cosas más directamente, senador de Urresti, de su región, senador Fidel Espinosa, de su región, tengo entendido también, o de por ahí, de la región de al lado, lo cual, bueno, lleva a que un sector importante de la ciudadanía piense que en realidad es el Partido Socialista el que está enojado con el gobierno. Usted, que es diputado socialista, ¿cómo contestaría aquello? Mira, como dijo el presidente de la república, el inicio de este gobierno ha sido de aguas bastante turbulentas, y nuestra relación con, a pro dignidad y con parte del gobierno también ha sido turbulento, no ha sido fácil, y en eso tú tienes toda la razón. Si bien nosotros tenemos un número importante de militantes que están desarrollando actividades al interior del gobierno, nuestra ministra de Relaciones Exteriores, el ministro Mario Marcel, la ministra de Defensa, el ministro Carlos Monte, el subsecretario del interior, Manuel Monsalve, que han asumido roles de liderazgo también al interior del gobierno, nadie puede desconocer el tremendo trabajo que ha desarrollado Manuel Monsalve desde el área de la subsecretaría del interior o de Montes en el Ministerio de Vivienda o de la ministra Rejola, menos de Marcel, porque Marcel yo creo que ha sido uno de los pilares importantes que tiene este gobierno, pero a pesar de esta participación importante en el gobierno, creo que en términos de relaciones políticas al gobierno le ha hecho falta lo que estamos pidiendo para la aeroscanía, más diálogo, más trato, nos vemos a veces con cierto nivel de desconfianza entre entre pares porque el gobierno tiene un problema y ese problema es que existe un gobierno, existen dos coaliciones y muchas almas al interior de las fuerzas que la sustentan y el nivel de desconfianza que existe al interior de estas almas, de estas coaliciones, a veces entorpece las relaciones. Y eso se traduce por ejemplo con lo que ha sucedido con el ministro Jackson, que yo tengo una crítica particular hacia la forma de generar relaciones del ministro Jackson, que no habla mucho, sus características personales siendo una persona con un alto nivel intelectual es un ministro que no dialoga, es un ministro que en definitiva es bastante ajeno y las críticas hacia él son más bien críticas políticas que se dan al interior de las bancadas tanto de senadores como de diputados contra el ministro. Ayer se reunió nuestra presidenta nacional, Paulina Boganovic, con el ministro Jackson para tratar de ir acercando porque no es posible que un ministro de CECPRES, en particular él, no converse con sus parlamentarios, que es la función principal. En lo particular yo tengo graves críticas al igual que el senador de Orresti, al igual que Fidel Espinosa, con el ministro Jackson y con la subsecretaria porque siento que la labor que han desarrollado en esas carteras no ha sido la mejor. Y allí, te insisto, creo que tenemos además de eso un problema más profundo que dice relación con este gobierno con varias almas debajo. Sí, para unir al problema más profundo porque es un gran tema pero no vamos a tener tiempo me voy a quedar en el que usted escribía y con esto terminamos, diputados. Bueno, usted señala al ministro Jackson, entonces en una época donde nos guste o no los partidos políticos están muy parlamentarizados, la CECPRES se vuelve un ministerio clave. es ahí donde está el problema ¿qué es lo que habría que hacer? Porque si usted dice el ministro es así es difícil cambiar a una persona, o sea, digo, es más difícil cambiar a la persona que que una persona cambie, eso es lo que quiero decir, ¿no? Es un tema que el gobierno tiene que analizar, yo se lo he planteado en diferentes medios, de hecho hace un mes atrás di una entrevista en el Mercurio donde hablé al respecto a esto mismo y es algo que el PS y no solamente el Partido Socialista sino que las demás fuerzas también han señalado el presidente de la Cámara de Diputados hace menos de una semana atrás hizo una crítica descarnada al trabajo que ha estado desarrollando el ministro Jackson en orden a la ausencia muchas veces de conocer el trabajo prelegislativo que el gobierno está desarrollando o de qué manera va a enfrentar esto porque insisto el ministro es un ministro eminentemente dialogante es un ministro que está permanentemente conversando por ejemplo durante el periodo pasado con el ministro Osa con las diferencias que tengo con el ministro Osa con Max Pabez que era el subsecretario manteníamos un nivel de relación de diálogo permanente permanente o sea usted tenía más diálogo con el ministro Osa y con el ministro Jackson absolutamente el cielo de la tierra no más preguntas su señoría diputado Marcos y la vaca muchas gracias por esta conversación que tenga un buen fin de semana muchas gracias a ustedes que tengan un excelente fin de semana chao son las 8 con 33 hacemos un breve alto y continuamos con las conversaciones en Radio Análisis